En la residencia de la calle Gaspar Campos en Vicente López, que el movimiento había adquirido para el general, multitudinarias concentraciones no cesaban en sus cánticos de felicidad. Solo en las noches, para que el general pudiera descansar, guardaban un conmovedor silencio. Y así esperaban el amanecer en que se repetía el milagro de ver aparecer al general. Y desbordados de alegría, volvían los cánticos y las consignas. Al cabo de tres días y a pedido del general, cesaron los festejos. Ordenadamente, las multitudes se alejaron para que el general pudiera trabajar. Durante los 28 días que el general Perón permaneció en la Argentina, la residencia de Gaspar Campos pareció ser la verdadera sede gubernamental, tal el constante desfile de figuras políticas pertenecientes a distintos sectores. ¿Qué nos puede decir de esta reunión? De esta reunión que son mis amigos que vienen de todas las provincias a que cambiemos algunas impresiones. Son los presidentes de partidos de todas las provincias, de las 23 provincias. Ayer lo visitó el doctor Ricardo Balvin. ¿De qué hablaron? ¿Sus impresiones son favorables? ¿Son positivas? Son maravillosas ver tanta gente bien, capaz, idealista, que vienen a decir simplemente estamos como firmes, como piedra, todos juntos. ¿No le parece a usted que eso es algo grande? Pero es usted optimista entonces, ampliamente optimista. Estaría bueno que fuera pesimista con todo eso. ¿Alguna reunión a nivel gubernamental? No, yo. No. Yo ahora soy un grasa y quiero seguir siendo un grasa, no quiero saber nada. Con la altura no quiero saber nada. Le agradecemos nuevamente. Voy a amar el señor. Gracias. El 20 de noviembre se congregan en el restaurante Nino de Vicente López todos los partidos políticos, las fuerzas cívicas del país, las centrales de trabajadores y los empresarios nacionales. Queda así formado el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, que integran el peronismo, el Partido Conservador Popular, el MID, una fracción del socialismo, un sector de la democracia cristiana y otras agrupaciones. El radicalismo, a pesar de haber asistido, no deseó participar del Frente. No obstante, colaboró con una comisión ejecutiva que se encargó de elaborar un documento de coincidencias mínimas en el que se reclamaba, entre otras cosas, la derogación de la cláusula inhibitoria del 25 de agosto, la cual daba por vencido el plazo para registrar residencia permanente en la Argentina para los que quisieran ser candidatos en las elecciones de marzo. El Frente proclamó como candidato al general Perón. 29 de noviembre. El gobierno anuncia que no se modificará la cláusula proscriptiva del 25 de agosto que le impide a Juan Perón ser candidato a presidente. El 14 de diciembre, el general sale con rumbo a Madrid a preparar su regreso definitivo a la patria. Antes de partir, designa como candidato por el Frente Justicialista de Liberación al doctor Héctor Cámpora. La consigna del peronismo será Cámpora al gobierno, Perón al poder. 1973 En las elecciones del 11 de marzo, los argentinos se pronunciaron con una catarata de votos peronistas. El pueblo se lanzó a las calles. En todo el país, se vivieron momentos de alboroso sin precedente en los últimos años, desde 1955. El 25 de mayo, el presidente de facto Agustín Lanuce entrega las insignias del mando al presidente electo doctor Héctor Cámpora. Siguiente bars. La terapia. Le Pimécil. El 24 de mayo. El 25 de mayo. El 24 de mayo. Gracias por ver el video.